No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí y al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partí a no sé mil pedazos Callándole la voz del alma a los dos Asumiéndome un caso perdido No me gusta herir a quien amo No me gusta traer el pasado aquí y al presente No me gusta sentirme ausente Cuando tú vives a mi lado No me gusta matar las horas Sonreír si no soy feliz Convertirme tan solo En un fantasma amante de todos Vendiendole el alma al diablo No me gusta vivir así Así como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome en palabras mudas Con las manos duras de arañar la arena Partido en once mil pedazos Callándome en palabras mudas Callándome la voz del alma a los dos Asumiendome en un casco perdido Asumiendome en un casco perdido Oh, 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 oh